Para nosotros es un honor estar por primera vez en esta competencia. Es la competencia de gran nivel porque realmente era dificultoso no solamente por la distancia, sino armarnos competitivamente y poder hacer más de 1.600 kilómetros para estar ahí. Es un gran sacrificio, pero estamos con muchas expectativas. Nosotros somos un pueblo muy pequeño, una colonia galesa de la provincia del Chubut. Estamos distantes a unos 400 kilómetros de Comodoro, Río Davia, que fue la Comisión de Actividades Infantiles, la CAI que nos invitó a este evento. Le decíamos que queremos participar en algún evento lindo, que realmente podamos medir a los nenes nuestros. Y nos dijeron que la mejor posibilidad era esta, en Argentinito, en San Carlos, en Santa Fe. Así que bueno, no lo dudamos, nos subimos para allá. Pero nada, con mucha expectativa porque esta categoría nunca tuvo la oportunidad de salir fuera de la provincia. Es la primera vez. Y bueno, la categoría 2012 del club es el único club del pueblo. Es una, como decía, una colonia galesa, dolao, está muy cerca de Treleu, cerca de Puerto Madryn. Y justamente el hecho de generar recursos genuinos para llegar hasta allá es de gran esfuerzo, de mucho esfuerzo. Nosotros no recibimos prácticamente ningún tipo de ayuda del Estado, muy poco. Así que todo a pulmón y haciendo eventos y haciendo así algún tipo de ingenio, digamos, para poder cumplir con este gran sueño. Seguro. Me imagino, como bien vos decís, muchos beneficios, mucho esfuerzo incluso también, me imagino, también de los padres para que todos los chicos puedan venir aquí a nuestra localidad. Sí, ese predomina la gente, también debo decirlo, ¿no? Los papás, la mayoría son humildes, gente que, bueno, que no tiene ni siquiera para, pues, el día a día, ¿no? Para el asistente de comida y demás. Entonces, llegar hasta esta instancia de participar en este tipo de certamen también es un orgullo para ellos. Entonces, esto ha sido, lo ven en día a día, organizando polladas, organizando empanadas, a todos los bingos. Todo que no es solamente un evento, son muchísimos eventos para poder, obviamente, cubrir todo lo que es el viaje, ¿no? Y también ahora la implementaria, porque uno, ayer hablamos casualmente con los padres que debe ser la primera vez que los niños van a tener su busito, van a tener, digamos, su implementaria de referencia, y que era lo que faltaba. O sea, ellos son muy, pero muy buenos en el campo de juegos. Yo les puedo asegurar que de todas las categorías de la institución del club, nuestro club, que tiene lo que es baby football, cinco categorías infantiles, cuatro categorías inferiores, tres categorías, cuatro categorías también, primera, reserva, fútbol femenino, todo. Es la única categoría, la 2011, la que voy a dejar acá, que llegó, que estuvo entre los cuatro mejores de la zona. Y para que sepan, nosotros acá tenemos a Puerto Madryn, que está en el Nacional B, tenemos a Guillermo Brown, que está en el Nacional B. O sea, y contra todos esos equipos, nuestro club llegó a instancias finales. Esto justamente data del potencial que tiene. Así que para nosotros es algo re lindo, y me hablaron, obviamente, para los papás, ¿no? Esto de, bueno, estamos todos googleando, fijándonos cómo va el certamen, qué equipos van. Hay toda una elección que está generada. Seguro, seguro. Y qué bueno lo que me decís, Sergio, del nivel de los chicos, porque aquí en San Carlos van a estar compitiendo contra Boca, contra River, contra equipos de Uruguay, contra equipos de Brasil. Eso también les da jerarquía y les da una experiencia importante a estos chicos del club ahí en Chubut. Sí, sí. De hecho, te cuento que nosotros en algunas franjas nos hemos reforzado, que también para dar, para no, digamos, no ser menos y dar el mejor papel posible, más allá de lo que pueda suceder en el campo de juego. Ahí son once contra once. Y los pibes nuestros están muy acostumbrados a jugar en cancha once, porque aquí por la liga base de Chubut, que la filiada AFA está de muy pequeño, de los 10 años ya dispone que tenés que jugar en cancha once. Entonces son pibes que ya vienen con un rodaje, que de acuerdo a otros certámenes que yo sé que se desarrollan en diferentes puntos del país, son de menor, digamos, cantidad de jugadores en el campo de juego. Y después, bueno, tenemos esta cuestión de la competencia, que se vienen preparando casi en doble turno. Los pibes no han parado porque a raíz de esta instancia final que llegaron al torneo local hizo que no tengan prácticamente vacaciones. Así que ahora ya se han incorporado los refuerzos a trabajar con ellos para ver justamente cuál es el juego que tienen, para que se adapten. Sinceramente, están actuando los dos pibes como un club, digamos, de primer nivel. O sea, la infraestructura acá, también te lo debo decir, es cero la infraestructura. Tienen solamente una cancha de césped, que acá el césped en el sur es todo un privilegio, por el viento, por el clima y demás, que la usan todas las divisiones. Esto significa que prácticamente la división no tiene acceso, es toda cancha de tierra donde entrenan. O sea, si llueve tenés que irte a salones que te presten, porque todo el mundo también hay pocos salones. O sea, es mucho el esfuerzo que se hace, muchísimo el esfuerzo que se hace para poder, digamos, ir para la infraestructura, el club es muy precario. Pero bueno, yo creo que esos desafíos son los mejores, ¿no? Porque es cuando uno más le dedica, más le está con la mente, digamos, puesta y creo que son los que más frutos dan el día de mañana. Totalmente, totalmente. ¿Cuántos kilómetros me habías dicho? 1.700, casi 1.800, casi 1.800 kilómetros. Bien, me imagino que les va a demandar muchas horas de viaje. Sí, están más de 26 horas, 28 horas de viaje, y eso también implica el cansancio, por eso tengo entendido que, bueno, estamos en la coordenación para poder llegar, digamos, con un cierto tiempo de antelación. En esto dejame decir que estoy sorprendido, sorprendido, gratamente, del nivel de organización que tiene el campeonato. La verdad, gente muy predispuesta, gente con muchos detalles, uno advierte de que no es algo que lo empezaron a hacer, sino con lo que tienen. Por algo, digamos, ha llegado a donde ha llegado este certamen, pero también hay un gran grupo de trabajo ahí atrás que trabaja prolijamente, honestamente, y eso debemos resaltarlo. La gente del interior debemos resaltarlo porque no en todos lados ocurre esto. Y para nosotros, el primer certamen, que nos tratan de la manera como están tratando, también es un estímulo. Así que yo debo ponerlo alto como coordinador de la categoría. O sea, hay un cuerpo técnico atrás, hay un profe y demás, pero bueno, yo soy un poco el que está liderando toda la logística y demás. Y transmití a esto, o sea, he tenido oportunidad, yo estuve en la plaza, soy abogado, estuve, más, estoy un poco en el ambiente del fútbol. Y ver esto, realmente, en la norcusese, porque es algo también que uno lo tiene que valorar, como te decía. Y le da tranquilidad, porque acá hay pibes de 10 años, 11 años, que no saben los papás dónde van a ir, con quiénes van a estar. Y hay toda esta cuestión de decirle, bueno, bien, se tranquilo, este es el referente para esto, este es el referente para la fiesta, están organizados, ya nos dan los menús ahora de comida. La verdad, hay que darle la derecha. La verdad, hay que darle la derecha, insisto reiteradamente, y agradecer a la organización de Carlos Luis y demás por todo.